Hoy es bienvenidos a un episodio más de Pokémon Duelog, Sol y Luna Duelog, con Alex, concretamente en el episodio 20. Hola, hola, estamos ahí, aquí, a la ciudad, a la ciudad super chula. Según me acuerdo, tú ibas más adelantado porque yo me atracé. ¿Sí va? Estoy con un policía. Una wea que no leí, jajaja. Se llama Bermúdez, guau. No, se fue. Y luego, después de este combate, de este combate, después de este episodio, toca combate, jajaja. Jaja, después de este combate toca episodio, paz. ¿Qué es pro? Es para mí, jaja. Eh, posee un macho ahí, eh. ¿Qué pro play? Ah, te la dio el no, el... ¿Proba, paz? Sí. Ah, qué pro play. Paz, paz, xd, xd. ¿Qué iba a decir? Si iba a decir algo ya se me olvidó. Que ya no quieres jugar Pokémon porque me voy a ir. No, no, ya me acordé, ya me acordé. Porque, en teoría, ya terminaste tu serie de Kirby, ¿no? Sí, ah. Ya no hay spoilers, jajaja. Jaja. En teoría, porque... Bueno, yo me quedé en el capítulo 12 apenas, jaja. Y hay un Picastal. Wow. ¿Qué pro? Alex ve mis videos, pero les deja mis likes. No es cierto. Les doy like. Y dejo mis comentarios, perrón. ¿Sí, ah? ¿Súper perrón? Te mamaste con el... ¿Cómo? El comtaza. Con vasos. Jajaja. Ok. Ajá. Y ya comencé la serie de Never... No, Everosis Neverland. EA. Bueno, en teoría ya comenzó para cuando estemos subiendo este video. Ajá, porque... Sí, o sea, todavía no la subo, pero ya empezó para cuando este video esté arriba. Ajá. O sea, hoy estamos 28 de junio, para... ¿Cuándo será para...? ¿A quién sabe? O para junio. Ya sí. No, de hecho, espérate, hoy subiste el episodio final, ¿no? Sí. Ah, entonces, el 29 empieza. Ajá. Sí. Wow, qué perro. Wow, una Maya Ball. Manía. Está bien curioso esto, estamos viajando en el tiempo. Podemos capturar en el... ¿En dónde? En el cementerio. Sí. Revisa las rutas, porque exactamente no sé cuál... No sé si ahí era otro o... Wow, eh, wow. Bueno. Wow. Ah, no, chequé cómo evolucionaba. Eh, este gasoline... No sé si evolucioné al 17 o al 22, o algo así. Ajá. Es un Q1. Ah, LOL. Jajaja. LOL, pero es que me quedé con el LOLiMAS del Head Gold. Jajaja. ¿Qué perro? LOL me revisó una tumba y me tumbé algo. Jajaja. Wow, wow. Hola, chica bonita. Digo, ok. Buena. Jajaja. Hola, Luna. Ya, deja hablarme. Hace mucho que no jugaba de noche. Jajaja. Hace mucho que no jugaba Pokémon. Jajaja. He mirado un niño y veo una wea en la tumba. Uuuh, un anuleto. Hola, niño. ¿Qué pro player? Wow. ¿Cuánta gente pelea? Jajaja. Contra un chamaco. Jajaja. Si quieres bajarle poquito. Jajaja. No. Jajaja. A ver, tame. ¿Qué ven aquí? Jajaja. 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 Oye, Alex, ¿no estoy grabando? Jajaja. No, no es cierto. Jajaja. Ahora déjame revisar si yo estoy grabando. Jajaja. Jajaja. A ver si no se ve el Fraps. Digo, ¿qué? ¿El pro player? Por el momento yo estoy quedándome con FPS. FPS. ¿En la ciudad hiciste algo aparte del progo pass? ¿O...? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó o qué? Fui por el Picastal Z. Jajaja. Jajaja. Por acá. Yo no lo puse en el layout. Jajaja. El Picastal. Jajaja. Lo puse nada más de los elementos. Jajaja. 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 Poción máxima. Jajaja. Aquí puedes comprar una, ¿cómo se llama? Jajaja. 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 Solo podemos elegir un 9 para que no sea Trump ¿Cuál? Yo elegí el... ¿Cuál vas a dar? El Fósil Coraza ¿Fósil Corazón? Sí Ajá Ajá ¿Cuál es? A ver Espérate, ¿cuál es el otro? Ajá Espérate Ah, decimos, no, yo no quiero este Ajá Lo Ah, es que salen diferentes Ya, ya, ya No, entonces Eh, voy a pelear con el señor que está acá Me quedo con el señor Señor Hola Es que puedo tipo volador, ¿no? Ajá O sea Ya monotaipolador, ya, ¿no? Espérate ¿Para el torneo? ¿Y lo qué? Ropita Ah, sí, el torneo de Poketú ¿Qué? Se hace que no se va a llenar las plazas Son unos muy poquitos Ya sé A ver ¿Qué me compro aquí? Hay ropita, bicho Guau ¿Esta? Se hace que está en la que no yo Ah, espérame, la compré A ver Un breón Un breón O como se diga Un brío Cuando me veas en el combate Vas a ver cómo estoy bien Shida No me cambio de ropa desde el primer episodio Digo, del cuarto episodio Jaja Primero Gol Zapatos Unos azules Ah, no, esto es comida Jaja Ay, guau Evito Si tiene persecución Me voy a sufrir ¿Qué por qué? ¿Azul? ¿Cidad? ¿Sí, suicida? Digo, que ¿Cidad? Piensa en la visita Digo, que Este no Este no Este, es que este Esto está igual Lo atafal La gorra Vamos, Olimar Tú puedes Y, ay Me voy a comprar esta rosita Pues que no Tienes que tiene corazones No sé Finta ¿Qué por qué? Vamos Demolición al chile Vamos que ya Tengo que alcanzar a Ángel Este señor ¿Cómo tarda? Bueno, ¿Cómo tarda ese combate? Vamos, vamos A ver, esta es la ruta 9 En la ruta 9 podemos atrapar En la colina del recuerdo Y ahí Ajá No le estoy haciendo nada al hombre ¿Qué? ¿Algo? No, ataqué rápido ¿Te voy con el niño? Digo, no Con un señor Demolición ¡Mátale! Vamos Ah, no sé No, vamos a restaurar todo Ah, ¿estás con el Eugenio? No sé O es una señora ¿Es una señora? Es un Es un señor Ah, ¿tiene un hombre? Sí Ah, entonces yo apenas llegué con Lo estoy diciendo todo el rato No, ni me fijé Ignorado Completamente Digo, ok Ya sé Él también tiene demolición Guau, no le hago nada Qué pro play Guau, me confundió No No, dice Lo pago por accidente Ajá Ajá Ok A ver Ah, ah, ah Yay, ya no estoy confuso Yay, lo evitó Me aumento el ataque Yay Sácate el crítico Ojitos tiernos Ojitos paraditos Ojitos paraditos No, me quito un montón Cambio Ajá Ajá ¿Tiene persecuciones? ¿En serio? No Sí, con la finta Me quito un montón Guau, ataque rápido Jajá Mi Sansi Al fin Ah, pero el tipo bicho Jajá Jajá Siento plata Papi No le hice nada Yay Ya, después de mil años Yo apenas empiezo aquí Hola Voy a jugar Recuérdate Si ve que te alcanza Sí, ah No, mejor el peleo contra la doña Que anda Antídoto Hola No tengo nada ¿Cuáles son los Pokémon que mejor se desenvuelven en el cementerio? Lo comprobamos Ajá Guau No sé Ah, ¿se cuida la confusión? Sí Se me hace que va a perder el bloque aquí con estas señores No sé por qué Bien ¿Qué tiene? Un confi Weee Toma, beso drenaje Bésalo Disparo espejo XE No le falles Sí Ah, confusión Caca Y ahí Pajaritos Ojitos paraditos Me salen A ver A ver Tengo otra raya Sí, tengo muchas de estas Jajá ¿Sí va? No previste el bloque con esta señora Jajá No, pero sí contra esta Punqueya Punqueya Jajá Una chica mala Viento plata Chica mala Tamara Lol Tamara Ariados Araidos Ariados Ope Araidos Y Ah Ah Es el Laraña ¿Verdad? Tariados Sí Lo confundí con Ánfaro WTF No Jajá Nada que ver Jajá Yay Usé ganas rápido Pero de todas formas Hizo sombra vil Así que se caca Yay No se confundió Y le gané Jajá Adiós Umbrian Wow Dio mucha expediente Jajá Era muy bueno Paralízate por favor No No te paralices Digo ¿Qué? Yay Se paralizó Ah Me agarró el niño ¿No? Le doy una pasada Jajá Ok No No Quítate Jajá Wow Yay Doble parálisis Yay Y Te trabo la llamada Vinchida con ese grito Jajá No se trabo la llamada Hice como un ruido raro Jajá Ah Wow Ángel Sonidos Sonidos De No sé Jajá Buah 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 Tío Fabio Cambio 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 Ah Este Una Este Ajá ¿Qué es la que te dibujas? Ah Veneno X LOL XD Veneno XD Ajá Eh Voy a ver Que me sale aquí Ya de una vez Sí A ver A ver A ver A ver Cine 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 En la ruta 9 Solo puedes atrapar Pescando Oh Oh Soba Atrapa Oh Ya me acordé Lo que iba a hacer Pero que no hice La reencarnación Dibuque No Acuérdate que ya capturé uno Ah Si es cierto La doble reencarnación Dibuque Aproba Tau No sé No lo voy a capturar Porque Si Si ya tienes unos repetidos Ya no Nada más si se había muerto Jaja Hola A ver Ahora sí Ahora sí Confío en que me va a salir algo Perrón Eh Te encuentro que salen Este ¿Cómo se llama? Y Un Gastly ¿Cómo se llama el otro Pokémon? Eh El Donald Trump Digo que Ah Sí Ahí va a salir Raticate Paralízate Ua Que tiene Con fe Tiene fe Esta chica Dios Abuelita Con fea Ua A ver Que le hago Es que está Bajo de vida Este Pokémon A ver Planta Le voy a lanzar La única Ultra Que tengo Ajá ¿A qué vas a atrapar? Un Gastly Ah pues sí Se te murió Ahora Te salió un Gastly De día En serio O es que me sale A mí de noche A ver Le sale Un Shiny Legendario Un ¿Cómo Como la otra vez Que me salió A Zeus Digo que Ah Ciudad Que pro Ah lo fallo Él Le voy a poner Jeffrey Porque no tengo Ninguno con ese nombre Wow No mejor Dracox Dracox Ah Restaurar todo Que perra Digo que Enviarlo a la PC Para que se pudre Digo que Y luego se pudre Y se va pudriendo Este Jeffrey En su casa cuando llevamos que no tengo tiempo hace mucho que nos grabamos no vamos a pelear contra la comuna hoy falta mucho no a ver ya te va phantom no tengo y es que alguien comentó hace un rato le voy añadiendo al equipo de momento y recuerda como como dejes a tu equipo en la batalla bueno así que al final si quieres ver el centro porque el nivel 6 millones me estás esperando como buen amigo ya estoy peleando con el área 2 con el ánfaro si pero no pelean contigo bueno nos ayuda chiste si ayer no hasta ahora llegue si me ha sido el colmillo y al chido en qué parte vas exactamente ahí con los de ayer ah ya estás peleando si buena base y estos inútiles que no me ayudan digo que si voy a esperar ahí todo el día esperando que llegáramos tal vez porque no llegue a nadie a ayudar ok bueno la base guau guau a base está aquí hay nada en la esquina el siniestro o normal no sí sí un demolición y en la fe por cuatro de metis ua que me matan a gohan water por superposión lo que es loco y se esto que va a pasar y luego le roto un liga así y ya termine lo al perro es casi igual sea es que yo si te esperen afuera de acá lo podemos apurar aquí si hay bueno la chica que ya 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 estoy y hay mucho si te dije que va a salir ya yo atropea este en la ruta 7 no acuerdo si lo tengo ya un gaviota y gaviota le voy a poner gaviota a ver va a ser la reencarnación de tu gaviota te voy a poner gaviota a ver es que es de ley ponerle gaviota a los wingles se llama pokemon pelican y venganza no le dice nada como saben oye como saben que es una gaviota y se llama windows y ahí no existen las gaviotas explotan los gul significa gaviota jaja jaja pero como saben que no si no si pues así como sabes que la gaviota se llama gaviota entonces no existen gaviotas mata mesa ahí le pusieron le pusieron gaviota aquí pero en los videojuegos no existen las gaviotas ah pues no le pusieron gaviota le pusieron pokemon pelican No se puede, no hay dos puntos ¿No hay? No Ah, chupa vidas, lol Ya, Martel, voy a escapar Nunca voy a poner mi equipo de todos modos Ya estoy aquí listo, eh Para terminar Ya, ya, ya Bueno, espero que les haya gustado este episodio Como dijimos al principio Ya en el episodio, bueno Mañana vamos a subir la batalla ¿Qué conseguiste? Chupa vidas Bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!